El presidente municipal de Jerez, Antonio Aceves, informó que ya se resolvió el problema jurídico que atravesaba la administración respecto a la suspensión de obra en las instalaciones de la feria, por lo que el municipio obtuvo la facultad de continuar con los trabajos de remodelación en dicho espacio. Respecto al tradicional sábado de gloria y a la ingesta desmedida de licor por parte de los asistentes, el alcalde indicó que existirá un operativo de seguridad para descartar algún percance. Sí, mira, es un día que, bueno, al final de cuentas, como dice el gobernador, es el día en todo Zacatecas que tenemos más influencia en todo el estado, en un solo día, entonces nosotros necesitamos y lo hemos pedido y lo hemos gestionado, la policía estatal como la policía montada, hoy en día la vamos a tener, ya estamos viendo y valorando también a qué hora es retirar los caballos, porque al final de cuentas ya, yo creo que después de las 8, 8 y media de la noche no tiene que hacer nada un caballo, ya han pasado accidentes a las 10, 11 de la noche con caballos, el excremento del caballo con el sol, al final de cuentas todos sabemos que se vuelve resbalosísimo y que genera accidentes para todos, entonces estamos también viendo la posibilidad de poder llevar ahí y cómo cubrir esas necesidades del excremento para poderlos ir limpiando y también estamos enfocándonos también en cómo cuidar el término de la basura. Al final de cuentas no hay bote que ajuste para ese día, entonces queremos hacer unos contenedores y estar pasando dentro del recorrido de la cabalgata charra para que también los mismos turistas ahí estén depositando la basura que al final de cuentas puede ser plástico, puede ser lata, puede ser muchísimas cosas que se puede convertir después en un accidente, entonces ya estamos viendo y pedirle también a la ciudadanía y a todos los turistas que también nos echen la mano en ese sentido, que al final de cuentas si los vamos a retirar es por cuidar la salud de ellos, entonces hay veces que ya están en un estado de alcohol que a lo mejor no entienden y es cuando pasan los accidentes o a lo mejor nosotros tenemos que actuar con seguridad pública, pero es por bien de ellos, al final de cuentas lo único que queremos evitar es accidentes y que la gente la verdad se pase un saludo de gloria totalmente en paz. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.